Buenas tardes, profesores online. Saludos desde Batumi, Georgia. Bueno, desde mi apartamento en Batumi, Georgia, mejor dicho. Mi cocina de fondo. De hecho, este apartamento es peculiar, digamos, cómo estructuran los apartamentos aquí en Georgia. Estoy teniendo un shock cultural, así que este es mi mejor fondo, ¿vale? El fondo de mis estudiantes, que ven mis estudiantes también. Aunque tengo que admitir que con ustedes tengo más confianza con mis seguidores en YouTube. Entonces dejo los platos. Cuando estoy con clientes, muevo los platos un poco para allá y se ve un poco de la cena y la pared de la cocina. Muy importante tu fondo, por cierto, si no lo has considerado. La pregunta es cómo responden a esos scandales. ¿Y qué significa para la región más amplia? Creo que uno de tus hijos ha acabado. En algún video hace tiempo ya hablé de eso, de, bueno, de esto, ¿no? De, imagínate que estás hablando con tu cliente y tienes un fondo ahí hecho polvo, ¿no? La ropa, una montaña de ropa encima de la cama, cosas así. Da mala imagen, da mala imagen, así que tenlo en cuenta. Este video no se trata de fondos, pero es un, digamos que un paréntesis que vamos a hacer aquí. También puedes escoger los fondos que te da Skype o también Zoom. Me parece que puedes borrar el fondo un poco, ¿vale? Así que algo, algo para considerar, ¿vale? Si quieren criticar mi fondo, pues mejor digan algo positivo. Por ejemplo, ah, mira, cocina, siempre cocina, ¿vale? Está todo lleno de platos ahí, limpios, por cierto, ¿vale? Muy bien, espero que estén bien. Hoy es viernes, espectacular, aquí 26 grados, sol. De hecho, hasta me quemé un poco, no sé si se ve por ahí. Estuve en la playa por la mañana. Fantástico, fantástico. Además, estoy enamorado con la comida de Georgia. Todo es barato, impresionante, la verdad. Lo vuelvo a recomendar como en el video de la semana pasada, ¿vale? En fin, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Vale? Porque estoy tocando varios temas sin tocar ninguno, ¿no? Bueno, el tema del día de hoy es cómo crear materiales, ¿vale? Este video lo iba a hacer con Felipe. No sé qué pasó. Probablemente hubo un malentendido porque le mandé un mensaje y parece que no me responde. Espero que todo esté bien. O quizás se quedó dormido por la diferencia horaria. Puede ser también. Así que haré el video solo y esperemos que la próxima semana ya esté yo con Felipe otra vez, ¿vale? ¿Cómo crear materiales? Esto es algo que le quita el sueño a muchos profesores, sobre todo aquellos que acaban de empezar, que van empezando, ¿no? Cómo crear materiales, cómo tener ideas para clases, etcétera, 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 ¿vale? La verdad es que hay mucha gente que no se rompe la cabeza y si eres nuevo o nueva, yo te recomendaría que hicieras lo mismo, que no te rompas tanto la cabeza. Ahora, Hugo, ¿qué significa no romperse la cabeza? Buena pregunta, pues no romperse la cabeza sería comprar libros, ¿vale? En los cuales, pues, ustedes puedan, digamos, apoyarse, ¿vale? Yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo aquí más o menos fácil, ¿vale? Este es un libro de inglés, ¿ok? Pero más o menos les va a dar una idea. Déjenme ver si puedo compartir la pantalla por aquí. Aquí está. Ahí está, vale. Entonces, miren, por ejemplo, este es un libro de inglés que yo uso para mis clases de inglés, ¿no? Y, como pueden ver, pues, tiene bastantes actividades, ¿no? Este, por ejemplo, esto, ¿no? Tiene lecturas, ¿no? Esta es una lectura acerca de entrevistas de trabajo, ¿vale? Después vienen, pues, conversación acerca de las entrevistas. Viene cómo diseccionar vocabulario del texto, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si no te quieres complicar la vida, yo diría que lo más fácil sería eso, ¿no? Lo más fácil sería, déjame dejar de compartir un momento, ahí estamos. Yo diría que lo más fácil sería eso. Lo más fácil es comprar un libro de texto, sobre todo un libro de texto que tenga estas actividades. Porque si compras simplemente un libro de gramática, resuelves la parte de la gramática, pero no resuelves la parte de las actividades. Súper importante. O sea, vale, voy a enseñar el pretérito indefinido, por ejemplo. Ok, me parece perfecto, pero ¿cómo lo vas a practicar? Esa es la pregunta que te tienes que hacer, ¿no? Y es ahí donde la actividad juega un papel muy importante, ¿vale? Si bien es cierto que hay muchos alumnos que simplemente quieren gramática. O sea, si, por ejemplo, imagínate, si tú eres un nerd de gramática o una nerd de gramática. Pues, vas a encontrar un tipo de estudiante que le gusten estas lecciones de gramática así densas, ¿no? En mi caso, mis estudiantes son gente bastante, no antigramática, pero no les agrada mucho la idea de la gramática. Y personalmente a mí tampoco. O sea, aquí aplica el dicho de Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Yo no soy muy fan de enseñar gramática, gramática en español. Por lo tanto, me buscan este tipo de clientes que no son tan fans de la gramática. ¿Me explico? Espero que me vaya explicando bien, ¿vale? Entonces, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo que busques un libro en el cual vengan los temas con actividades, ¿vale? Y ya de ahí tú decides si quieres modificar la actividad, si quieres omitir actividad, si quieres agregar actividades, etcétera, 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 ¿vale? Pero eso sería, digamos, que el curso de acción más sencillo, ¿vale? Cómprate el libro y te olvidas de estar creando materiales, estar generando ideas, ¿no? Esto es algo que puedes hacer, ¿vale? Ahora, tendrás otro problema cuando se te acabe el libro. Tendrás que comprar otro libro o cambiar la mecánica de tus clases. Ya eso ya depende de ti, ¿ok? ¿Qué tipo de profesor soy yo? Yo personalmente soy el típico profesor que se complica la vida, entre comillas, porque yo creo mi propio material, ¿vale? Por eso también de alguna manera tengo el Patreon, porque el Patreon me ayuda a compartir esos planes de clases, me obliga a estar generando planes de clases, ¿vale? Y se los comparto pues a la gente que me apoya por ahí, ¿vale? Y no solo eso, a mis estudiantes les gustan mucho mis planes de clases, o sea, ellos me han dado feedback muy positivo. ¿Por qué? Porque yo soy alguien que está constantemente viendo los temas de actualidad, ¿no? Por ejemplo, cuando Will Smith le pegó un bofetadón a Chris Rock, que todo el mundo lo vio en los Óscares y las noticias, bla, bla, bla. Yo hice una clase de eso, ¿vale? Y ese es el tema, ¿no? Porque yo les hablaba antes de que el libro tiene temas, pero a lo mejor no tiene actividades, ¿vale? Ese es el tema. Ahora, ¿qué practicas con el tema? En aquella ocasión yo practiqué, bueno, no practiqué, sino hice una clase de vocabulario de tipos de golpes, ¿no? Porque en español somos muy creativos para referirnos a golpes, ¿no? Si le pegas con la mano abierta a alguien es un manazo, sobre todo si le das aquí, ¿no? Es un manazo, por lo menos en México, no sé si en otros países se dice diferente. Una cachetada, un coscorrón, ¿no? Este, hay muchos tipos de golpes que incluí en esa clase a forma de vocabulario y luego incluí, pues, no sé si llamarlo también vocabulario o una forma de modificar golpes, por ejemplo, exagerar los golpes, ¿no? No es lo mismo un coscorrón que un, perdón, un coscorrón es un mal ejemplo. No es lo mismo una cachetada que un cachetadón. No es lo mismo, ¿no? Un cachetadón es como más exagerado, ¿no? Más dramático, ¿vale? Entonces, en esa clase también incluí cómo exagerar los golpes agregando on o aso, ¿no? Tortazo, cachetadón, patadón, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Golpes con objetos, palazo, etcétera, ¿no? Ya te lo puedes imaginar. Pues, y obviamente era también tema de conversación porque es un trending topic, como se dice en las redes sociales, ¿vale? Así que, súper buen feedback, por lo menos con mi tipo, con el tipo de estudiantes que me buscan. Les encanta esto, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania. De verdad lo lamento por las personas que están sufriendo la guerra, pero yo hice una clase al respecto, ¿no? Porque da de qué hablar, ¿vale? Puedes hablar de armas, ¿no? En este caso yo utilicé la clase para hablar de pretéritos también, ¿no? Porque hay, claro, en la historia siempre cuando se pelean dos naciones, ¿no? Cuando hay una guerra entre dos naciones, pues siempre hay la versión de uno y la versión de otro, ¿no? Y las versiones, pues había que practicar varios tipos de pretéritos, ¿vale? Entonces ahí también metí varios tipos de pretéritos. Básicamente, todo lo que va pasando en el mundo, yo lo voy usando para mis clases, ¿vale? Entonces es, no tengo Twitter, pero me voy asomando a Twitter porque ahí hay muchas cosas de tendencia, ¿no? Las noticias, no me gusta leerlas, sin embargo, pues escaneo ahí las noticias de mi Facebook o de cualquier otra parte y si veo algo interesante, lo subo, ¿vale? Y a partir de ahí yo empiezo a generar ideas de qué practicar con X o con Y tema, ¿vale? Ahora, Hugo, la pregunta más típica, ¿no? Es que yo no tengo creatividad, es que yo no soy creativo. La creatividad es como, en mi opinión, en mi humilde opinión, la creatividad para preparar clases o para inventarte clases es como andar en bicicleta. O sea, si nunca has andado en bicicleta, ¿cómo esperas andar bien en bicicleta? Probablemente ni siquiera sepas andar en bicicleta, ¿no? Y probablemente te vas a tener que caer varias veces antes de andar en bicicleta y ya después, si andas en bicicleta todos los días, pues vas a hacer un máster de la bicicleta, ¿no? Incluso podrás andar entre coches, en calles normales, etcétera, ¿vale? La preparación de clases es igual. Los primeros meses vas a estar ahí sufriendo con la preparación, falta de ideas, etcétera, etcétera. Y es cuando, desde mi punto de vista, es bueno apoyarse en otros profesores que ya tienen más experiencia, ¿vale? Una vez prepares tus primeras clases, ¿no? Por ejemplo, imagínate, en cinco meses has preparado tus clases, las primeras te costaron un montón, pero tú vas a ver que poco a poco se va a ir agilizando el proceso de preparación. Es decir, cada vez vas a ser más rápido para preparar, o rápida, para preparar tus clases, ¿vale? Y eventualmente tú vas a ver que las ideas salen de la nada. O sea, yo a veces voy caminando por la calle, veo algo y clase. Voy a practicar esto y esto y esto, ¿no? Me lo guardo aquí en la cabeza, llego a mi casa, me pongo a la computadora, armo una clase en cuestión de 30, 40 minutos, ¿vale? Así de sencillo, ¿ok? Suena muy fácil, pero tienes, repito, que pasar por ese proceso de sufrimiento, ¿vale? En el cual, pues, vas a tardar mucho tiempo en preparar porque no tienes ideas, no sabes cómo hacer el material, etcétera, etcétera. Pero repito, y ya para concluir, apóyate en otros profesores, ¿vale? Hay muchas páginas web donde comparten planes de clases gratis, ¿vale? Por nombrar algunas, hay una de portugués, bueno, una página en portugués que se llama Español Narede. Ellos tienen algunas clases gratis. También siempre hablo del sitio web de un amigo mío, estas clases son en inglés, pero él comparte clases también gratis, se llama, bueno, él se llama Team, entonces es Teams, como con la apóstrofe y la S, como el posesivo en inglés, Free English Lesson Plans, o algo así se llama el sitio web. Muy recomendable también, esos son gratis, ¿vale? Ahora, lo que tienen los sitios web donde publican clases gratis es que no hay una constancia. Publican una clase, se tiran mes, mes y medio sin publicarlo, publicarán otra por ahí, etcétera, etcétera. Así que, si quieres planes de clases constantes y sonantes, únete a mi Patreon, aquí te dejo el link, patreon.com.com.au. Me apoyas con una cooperación mensual, ¿vale? El precio empieza a los 5 euros, hay otro nivel de 8 euros donde tienes más privilegios, ¿vale? Y con esto, pues lo que va a pasar es que tú tienes dos planes de clases que yo preparo cada semana para ti, ¿vale? Actualmente estoy de vacaciones, pero volveré ya pronto otra vez a publicar clases, ¿vale? Así que, si entras ahora, no me vas a extrañar aunque yo esté de vacaciones porque la base de datos es enorme, hay un montón de clases que he publicado ahí, ¿vale? Así que únete a patreon.com.au, ¿vale? Si quieres hacer un donativo a este canal, pues aquí está mi link de PayPal, muchas gracias. Y si simplemente quieres ver qué estoy haciendo aquí en Georgia, todos mis viajes, lo que hago, lo que como, etcétera, etcétera, pues únete a mi Patreon porque también, a mi Patreon, perdón, a mi Instagram. Aquí dejo el nombre con el que me puedes encontrar porque muchos de ustedes me han escrito diciendo yo quiero ser nómada también, etcétera, etcétera. Pues bueno, me puedes seguir por ahí, ahí no comparto exactamente consejos, pero más o menos puedes ver, ¿vale? Cómo vivo yo como nómada, además de que, bueno, te puedo dar consejos si me mandas por ahí un mensaje privado, cómo conseguir casa, cómo ver las cosas más baratas, vuelos, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que no te lo pierdas, ¿ok? Muchas gracias por el video de hoy, gracias por llegar al final. Denle like, suscríbanse y nos vemos pronto. Un abrazo, chao.